Aunque por estos días los sitios de descarga gratuita de contenidos audiovisuales como Cuevana son cuestionados por su legalidad, en Chile cuatro socios decidieron crear un sitio web que también ofrece el servicio. Se trata de mucase.com. Nosotros encontramos como que había un bache en lo que era referente a conciertos y a otros detalles de la música, que no es solamente bajar una canción o seguir a algún artista, sino que con gente que goza de la música y gente que vive de la música. Los melómanos podrán ver en línea más de 60 conciertos, todos catalogados por estilo musical, y también documentales sobre bandas o solistas. Los requerimientos técnicos para acceder a estos contenidos son muy sencillos. Se reproducen las películas de varios servidores que están alojados en varias partes del mundo. Hay que tener instalado el Java, actualizado la última versión, y el Flash Player también. Al igual que los sitios extranjeros similares, mucase no permite descargar el material audiovisual para no infringir las normas sobre derechos de autor. No queremos ser ilegales. Hoy en día, por ejemplo, nosotros no permitimos la descarga. Solamente tú la puedes ver online, vía streaming. El plan es seguir sumando contenidos y lograr ingresos publicitarios que les permitan ofrecer más materiales, pero con un previo pago de los derechos de autor, siguiendo el modelo de Netflix, todo pensando en ser más que un sitio web. Y crear una gran red social en torno a la música que pueda proyectar, digamos, a mucase como una red social mundial. Casi 9.000 visitas diarias son los primeros logros de este emprendimiento virtual. Stavros Mosjos, CNN Chile